hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo aquí les traigo mi compra que fue realizar en la farmacia de cbs estas ofertas comenzaron el día domingo que fue 25 de septiembre y termina el sábado que es primero de octubre así que este todavía tenemos unos días más para poder realizar estas ofertas esta oferta es la de gasta 30 dólares y recibe 10 dólares en el cabo así que yo me fui por estos productos que me quedaron a un excelente precio por tan solo menos de dos dólares por cada producto así que éste yo me traje estos productos estos están a 2 x 2 en la tienda así que este para llegar a los 30 dólares tuve que ganar seis productos bueno me pasé más de 30 dólares así que por esos seis productos me da un total de 36 dólares aquí yo usé este unos cupones que salieron en el png esta semana es de tres dólares para los head and shoulder así que yo usé tres cupones este un cupón para cada dos productos así que usé tres cupones para estos productos y también tenía un cupón de siete dólares en 30 si gastaba 30 dólares me descontaban siete dólares así que se me hizo muy bueno ese cupón y lo aproveché ese cupón no lo dieron la semana pasada pero yo no lo usé así que esta semana lo usé entonces aquí lo que hice fue agarrar seis head and shoulder por esos seis me da un total de 30 de 36 dólares aquí se me descontó el cupón de siete dólares en 30 y también éste se me descontaron nueve dólares en cupones así que después de los cupones mi balance baja a 20 dólares es lo que me toca pagar pero recibo 10 dólares en exo al final quedándome esta compra por tan solo 10 dólares o este un dólar con 66 centavos cada uno cada uno que a mí se me hace bueno el precio porque son de estos grandecitos en la de 13.5 onzas así que cada producto me viene quedando por tan solo un dólar con 66 centavos entonces éste esta fue la compra que yo fui a realizar también dejen les voy a mostrar mi recibo para que vean que se me aplicaron todos mis cupones y aquí este lo que hice fue rolar extra book porque de mi bolsa pues nada más pagué por los impuestos si ustedes ya tienen rato mirando mis vídeos yo normalmente agarro los productos que me salen este gratis o con ganancia y las ganancias este que yo tengo yo lo ocupo para pagar de éste este como los que es papel de baño servilletas y todos productos porque normalmente nos toca pagar entonces este es lo que yo hago entonces déjenos voy a mostrar mi recibo para que vean que se me aplicaron mis cupones aquí están los que dan shoulder aquí están todos los cupones que usé usé tres cupones ahí está el cupón de 7 en 30 aquí este rol de 20 dólares en extra book para no pagar de mi bolsa más que los impuestos aquí están rol uno de 10 dólares uno de 6 y uno de 4 así que nada más me tocó pagar impuestos y me regresaron mis 10 dólares en extra miren aquí están los 10 dólares que me regresaron así que esta fue la compra que yo fui a realizar en la farmacia de cvs también este si ustedes no tienen extra book lo que les tocaría pagar aquí son 20 dólares pero les regresarían este 10 dólares en extra book al final quedan toda esta compra por tan solo 10 dólares pero este como les digo yo estos estos productos yo los ocupo así que quise aprovechar también el cupón que tenía de 7 en 30 se me hizo un buen el precio así que esta fue la pequeña oferta que yo fui a realizar en la farmacia de cvs espero les guste mi vídeo y si es así regálenme un like también compartan para que alguien más pueda aprovechar estas ofertas si tienen alguna duda o pregunta déjenme un comentario y yo trataré de responder bueno amigas es todo por este vídeo que tengan bonita tarde nos vemos en un siguiente vídeo